Hola mis seguidores del canal de youtube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Quiero informarle a todas las personas, a los miles de suscriptores de diferentes países del mundo, nosotros queremos saludar a aquellos amigos de Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, de muchos países de habla hispana, inclusive de habla inglesa, donde nos escriben felicitándonos por nuestro canal de responsabilidad social. Nosotros hemos creado dentro del canal de youtube membresías, cuando usted se suscribe le va a aparecer en la parte de abajo suscribirse y también le va a decir unirse. Nosotros hemos creado cursos sumamente importantes, de manera tal que todo profesional tenga las herramientas necesarias para que sea un profesional de altura y de calidad. ¿Qué le damos nosotros a las personas en este canal de responsabilidad? Lo que realmente usted va a necesitar en su vida profesional. Nosotros como profesionales pensamos que las universidades tienen que mejorar su pensum académico, las universidades tienen que actualizar las clases, las materias que le dan a los profesionales. Por lo menos un ejemplo, en el caso de las universidades, a los abogados tienen que hacer talleres, pero a lo largo de la carrera, no el último año una materia que va a dar, por decir algo, dos meses práctica forense. Los profesionales tienen que capacitarse de lo que se van a encontrar en su día a día, por lo menos un ejemplo. Las universidades tienen que dar una materia que se llame derecho de familia, que sea cuatro cuatrimestres. Este cuatrimestre vamos a hablar de los procesos de pensión alimenticia, el otro cuatrimestre de guarda crianza, el otro cuatrimestre de divorcio, el otro cuatrimestre de reglamentación. O sea, eso es lo que necesitan las universidades. Las universidades tienen que modernizarse, tienen que actualizarse. De nada sirven un montón de títulos como los que yo tengo a mis espaldas, que me hablan de teoría, si no le enseñan al profesional, a hacer un poder, a presentar un escrito. Tienen que, en el caso del derecho, tienen que hacer, tienen que crear espacios para hacer salones de audiencia, de forma tal que se hagan audiencias simuladas en el sistema penal acusatorio, en la rama de... Lo que pasa es que esto las universidades lo ven como especialidades, lo ven como en la maestría, en un posgrado. Esto tiene que empezar desde la licenciatura, porque el estudiante sale de contenido teórico, pero no sabe la práctica. Es por eso que nosotros hemos creado esta plataforma, Unirse, donde usted va a tener todos los meses nuevos cursos, nuevos seminarios, que le va a hacer un excelente profesional en diferentes áreas. Y le invitamos a que se suscriba, ya que los costos están sumamente accesibles, porque creemos de que la educación es el futuro de todo profesional. Pero aquella persona que está en la curva de enseñar su aprendizaje, tiene que entender que no todo puede ser gratis. De que lo que cuesta es lo que nosotros valoramos, razón por la cual lo invitamos a que se una y empiece a ser, a partir de estudiante, cuando sea profesional, un profesional exitoso. Bendiciones. Bendiciones.